¡Suscríbete al canal! Sí, de determinado tiempo se le da mantenimiento, se le da un barniz. Porque está nuevito. Sí, no tiene mucho que se acaba de pintar y determinado tiempo nosotros mismos, los mismos trabajadores de aquí, le damos mantenimiento. No me digas que esto que tenemos atrás es real. Sí, es un barco, es la mitad de una réplica de los trozos que quedaron de los barcos piratas. ¿Se puede subir? Sí, claro que sí. A ver, Tigelito, vamos por... ¡Vamos al barco pirata! ¡Ahí estás! A ver si no me caigo ahora. ¡Qué bárbaro! O sea, literal, estás pisando un barco pirata. Es increíble cómo lo tienen mantenido tan bonito. ¿Cómo hacían, eh? Yo te conquistaré. Dame tu oro. Uy, me voy a salir porque está un poquito en blenque el piso. A ver, nos vemos. Nos vemos a la vuelta. Nos vemos a la vuelta. Aquí tenemos los primeros piratas que eran los más importantes de nuestra isla, que era Roja y Brasilio, que venía de Holanda, Harry Muerta, que era de Inglaterra y el Oronés, que era francés. Juan David, ellos eran los principales comandantes de nuestra cuadrilla de corsarios. La historia es muy grande, pero le estoy dando un resumen porque no es mucha la información. Aquí tenemos lo que es el chicle, que es una resina de chicle por ciento natural. La bajaban de los árboles de chicos a potes, después que bajaban la resina, la zancochaban y sacaban unas maquetas blancas. Pero estaba un americano llamado James Adams y él compra dos mil trescientos kilos de resina y se la lleva a Estados Unidos, hace su fábrica. Y le puso sabor. Le puso sabor y ya nos los trae procesados. Los primeros chicles fueron de plátano, los segundos chicles fueron de sabores, el tercero fueron cuatro de canela y después quedaron los de menta, que eran la cajita amarilla y la cajita verde. Y él se queda, él se queda con, él le pone el sabor, pero también le pone su nombre Adams y él acaba con toda nuestra resina natural y se queda con el noventa por ciento de la producción. ¿Por qué todos son así? Es que desgraciadamente así es, en todos nuestros países así nos ha tocado que los españoles siempre nos vienen a robar nuestras riquezas. Hasta nuestro escudo, que es el de nuestro escudo principal de nuestra isla. O sea, en vez de hacer como un negocio en conjunto para que todos crezcan, no, me llevo todo y ustedes pueden. Nuestro escudo es nuestra base principal de nuestra isla, la águila representa lo espiritual, es nuestra águila, representa a nosotros los carmelitas y el león representa a la gente extranjera. O sea, el lema es el águila devorando al león, ¿por qué? Porque ya está cansada que nada más han venido a saquear la riqueza de nuestra isla y siguen saqueando la riqueza. Ahorita es el petróleo. Claro. Ay, qué triste. Bueno. Estas son tinajas de barro que se acumulaba el agua antiguamente, nuestros antepasados. Atrás tenemos unos engranes de madera porque no teníamos fierro en ese tiempo. Se hacían los engranes de madera y nuestra primera imprenta que fue de 1842, fue la primera imprenta de Estados Unidos que se hicieron los periódicos y revistas de Ciudad del Carmen. ¿Sabes cómo funcionaba? No, desgraciadamente no sé cómo se funcionó. Increíble. En 1842 de Chicago de Estados Unidos. Wow. Y ya cuando llegan los españoles que nos traen el fierro, ya se hace el primer transporte de Carmen, que fueron las carrozas, las carretas con los caballos. Y ese fue el primer transporte por tierra. Ahora nuestro segundo transporte de madera, combinado fierro con madera, nuestro cayuco, que es de cedro, cortado a la mitad, lo escarbaban todo, le sacaban toda la pulpa. Y esos cayucos nos servían a nosotros, nuestros habitantes, para ir a diferentes lagunas a cambiar nuestro producto, que era la pesca. Buscaban diferentes cosas que antiguamente se usaba mucho el trueque. Desgraciadamente estos cayucos fueron reemplazadas por nuestras lanchas de motor. Claro, ya no hay trueque, ya es con dinero. Me gustaría que volvéramos al trueque, honestamente. Antes que llegara el petróleo, nuestras playas eran muy hermosas, porque nos regalaban todo lo que era el caracol, la estrella del mar, los caballitos del mar, diferentes conchas, diferentes caracoles. Y como no había fuente de trabajo para nuestras amas de casas, entonces ellas empiezan a recolectar todo el producto y aquí nace lo que es la artesanía de Carmen, porque siempre ha venido gente de afuera y necesitaba llevarse un recuerdo de Carmen. Claro. Entonces, aquí nace la artesanía de Carmen. Con las conchas. Exactamente. ¿Cuánto tiempo tienen estas anclas, más o menos, sabes? Sí, estas anclas pues tienen muchísimos años, porque tienen como tres meses que la acaban de sacar del mar. Sí. Sí, muchísimos años. Wow. Me imagino que fueron de los barcos piratas que quedaron rezagadas. Y ese es nuestro palo de tinte. Nuestro palo de tinte es un árbol frondoso que los cortaban a la mitad y lo remojaban en agua caliente. Este color es un rojo bajito, hay amarillo y hay este rojo más fuerte. Lo remojaban en agua caliente, lo exprimían y le sacaban todo el jugo y lo mezclaban con otros colores que hacía que servía el textil para nuestras telas. Pero vienen los europeos y traen una máquina muy especial. Vienen los europeos. Ajá. Y metían los troncos, lo exprimían, le sacaban todo el extracto, lo embotellaban en botellas de vidrio y se lo llevaban a Europa a hacer el mismo procedimiento. Ya después nos traían la ropa más cara, pero con nuestro palo de tinte. No, son terribles. ¿Qué vamos a hacerles? Así eran las primeras casas de Ciudad del Carmen. Ay, qué bonito. Están en sus puertas, así nuestro guano. ¿Así de chiquititas? Sí. No, era más grande, pero aquí decimos más chicas. Ah, más grande. La gente dormía en hamacas y en petates. La gente cocinaba porque en ese tiempo no existía la estufa. Claro. Y el guano es muy importante para nosotros, los carmelitas. ¿Por qué? Porque nuestro guano viene de nuestro barrio guanal. Y ahí llegaron las treinta y dos familias de Lerma, Capel, Chichampotón. Y ahí comienza nuestra colonización de carne. Nuestro tercer periodo, que es el coco. Nuestra isla estaba rodeada de puros cocoteros. Entonces, la gente se dedicaba a lo que no se dedicaban a la pesca. Se dedicaban a sacar la pulpa de coco, lo ponían a secar. Y duraba el proceso quince días. Después llegaban los camiones de México, tanto Islaguada como Carmen. Y se llevaban todo el coco para sacarle el aceite de coco. Ya saben que el aceite de coco tiene un precio muy elevado. Y ahora no me cuentes la parte mala. ¿Quién se llevó el coco? Llegan los españoles y nos traen la teja, el mármol y el fierro. Porque lo único que nos trajeron los españoles fue nada más esto. Los mármol para hacer las construcciones de estas casas. Porque la madera era de aquí de Carmen. También se la revendían más cara. Exactamente. No queremos a los españoles. La etapa de la arquitectura, que ellos impusieron que la arquitectura fuera de 1917. De estos modelos, 1850 y 1910. Pero la gente ya estaba acostumbrada a este tipo de casas. Que era más fresca, nada más le ponían sus ventanas, sus techos. Otro le ponían ya la teja para ponerlas más modernas. Y en 1890 se construyó nuestra iglesia. Y estas casas coloniales, que eran de los españoles, de los europeos, que traían todo su material para construir estas casas de lujo. Estos ya pasaron a ser patrimonio de la ciudad. Ahorita es la Casa de la Cultura. Y la otra es la biblioteca del centro. Este fue nuestro primer teatro de la ciudad en 1910. Que estaba en el Pasabén Haber, aquí en el centro. Ahorita nuestro teatro de la ciudad está en un costado de nuestra iglesia. Ok. A ver, espera. Yo hoy tengo una preguntita. Es que va mil por hora, ¿viste? Entonces, respira, respira. A ver. De las casas, ¿no? O sea, ¿qué hicimos aquí? ¿Tú crees de que realmente como que avanzamos o fuimos para atrás? Porque lo único que cambió fue el material. Pero yo sí creo que estas casas eran, como tú dices, más frescas y quizás hasta más duraderas. Pero es la mucha de las diferencias. Estas eran casas de la gente pobre, de humilde. Y estas casas eran de gente de dinero. Ajá. Era adinerada. Entonces, la gente que tenía dinero, herencia, que venía gente de otro lugar, es la colonia de nuestro barrio de Guanal, que es el Parque de Jesús, que no sé si has pasado por ahí, que hay puras casas de puras casas antiguas, que ya ahorita el gobierno, de colores, que ya el gobierno las agarró y las modernizó porque esas casas quedaron abandonadas, porque la mayoría de gente no era de aquí, era de extranjera. Entonces, pues, para tener una casa de este tamaño, era, tenía que tener... No, pero yo ni siquiera hablo del tamaño, yo digo los materiales. ¿El material era de madera? Sí, o sea, eran, yo creo que lo tenían bien hecha, ¿no? Sí. O sea, hoy en día, y bien construida y fresca. Hoy en día, son todas recalientes. Entonces, sí, fuimos para atrás en el tiempo. Y desgraciadamente, le te digo, como no era cemento, sino era piedra. Claro. Entonces, la piedra, el edificio, es piedra, la piedra da frescura. Sí, sí, sí. Y cuando hay frío, hay una aladés tremenda también. Eso también. Entonces, este, por eso es que cambia la construcción, es la de... Esto es un juego didáctico para los niños. Está apagado, ¿no? No, solamente se le quites un rompecabezas. A ver. Es el que sirve para el, vamos a suponer, la estrella del mar. Yo soy niña, vamos a jugar a ver. Ah, entonces... ¿Cómo hacemos? Así. Ah, pero ya están puestos, claro. Camarón, delfín... Ok, sí, tan chiquita no soy. Hay muchas familias con los niños chiquitos. Para que no se aburran. Entonces tenemos diferentes juegos didácticos para que los niños se enfoquen en los juegos y su papá se concentre en la explicación. Claro. Porque a veces hay niños inquietos que no los entretienes y este... Hasta hoy en día.